¡Suscríbete al canal! Y ya estamos en Madrid con Alejandro Fonseca, quien no tuvo COVID, pero tuvo una gripe, un resfrío largo que le duró casi dos semanas. Vamos a ver cómo se escucha su voz hoy. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Muy buenos días acá en Argentina con 23 grados, cuando es la hora 9 y 36. ¿Cómo te va? Hola, Néstor. Muchas gracias por preocuparte por mi salud. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Afortunadamente ya estoy bien. Yo creo que ha tenido que ver con el frío. Justamente hoy llegó un frente frío. Tenemos apenas 14 grados y un día lluvioso en la capital. Y justamente hoy hablaremos de frío, de calor y de energía, porque serán los temas centrales de la cumbre de Glasgow, que sin duda va a ser la cumbre climática más importante de la historia en todos los tiempos. Y en todos los sentidos. Por un lado, porque se plantea debatir y crear un futuro energético verde, supuestamente esperanzador. Y por otro lado, los ecosistemas, incluido el nuestro, el humano, nunca han estado tan cerca del colapso medioambiental. ¿Será esta cumbre otra gran estafa, como la cumbre del Acuerdo de París en 2016, o como la que dio origen al protocolo de FIATO en el 97? ¿O realmente el capitalismo está dispuesto a cambiar, aunque sea para asegurar su existencia? Lo veremos. Muy bien, muy bien presentado. Y quiero hacer mención a los oyentes y oyentas y a los que no lo escucharon. Creo que vos lo alcanzaste a escuchar, Ale. Pusimos un audio de la senadora salteña, Nora Jiménez, que tiene en su equipo de trabajo a Juan Pablo Olson, y haciendo un discurso justamente en el día de ayer, planteando la prolongación de una ley que impide que los pueblos originarios sean quitados, sacados de sus territorios, y que esto es un hecho importante, pero también relacionado con el tema socioambiental. Así que creo que todos los temas van convergiendo, o por lo menos nosotros tenemos que tratar de unirlos, como estás haciendo vos también con el tema eléctrico, porque eso también va a repercutir en Argentina, aunque ahora tal vez no se note tanto, no sé, porque con los aire acondicionado y lo que pasa en el verano, no sé si ya no se va a tomar nota de eso en este mismo verano, con cortes de luz y todo lo demás. Pero adelante con tu informe, Alejandro. Muchas gracias, Néstor. Sí, efectivamente, todo está relacionado, y si a nosotros nos va mal, a vosotros os va peor. Seamos sinceros, el mundo funciona así. La semana pasada tuvimos un programa bastante teórico, ¿verdad, Néstor?, en el que explicamos a los oyentes qué es la huella de carbono, qué es el día sobre capacidad de la Tierra, qué es el de crecimiento. Hoy no tenemos tiempo para refrescar conceptos, pero siempre pueden escuchar nuestro programa anterior, en Radio Cat o en el YouTube. Ya hablamos del informe del panel intergubernamental de las Naciones Unidas, que certifica que el antropoceno, es decir, la era industrial, que hemos cambiado la geografía en los humanos, la época que vivimos y el inminente colapso medioambiental que podríamos vivir a las siguientes décadas, es sin duda alguna culpa del capitalismo, como ratificó un exhaustivo informe, el cual, por cierto, intentó ser censurado y secuestrado por gobiernos de todo el mundo, incluido el argentino. Esto es un escándalo que no ha sido escándalo. Lo comentamos con brevedad la semana pasada, pero no dio tiempo a tratarlo en conjunto. Los medios apenas lo han tratado por encima. Había habido muchas filtraciones de vocadores anteriores del informe, pero la filtración que aconteció el pasado viernes fue muy grave. Se filtró que Arabia Saudita, Japón, Australia, Argentina y Brasil, entre otros países, han estado presionando en secreto a la ONU y a los científicos para que minimicen la necesidad de dejar de usar rápidamente los combustibles fósiles. La intención de estos países y de sus conglomerados empresariales era cambiar el veredicto del informe antes de la cumbre de este domingo. Hablamos de una filtración muy grande, 32.000 páginas en las que las grandes potencias petroleras se niegan a reducir el uso de combustibles fósiles, argumentando que realmente no es necesario, porque claro que sí, ellos saben más que los científicos, y proponen como alternativa tecnologías emergentes y aún sin mucho recorrido, y muy caras, también hay que decirlo, diseñadas para capturar y almacenar el dióxido de carbono permanentemente de forma subterránea. Algo así como lo que se hace con los cementerios nucleares y fosilizando el carbono y dejándolo abajo. Para que nos entendamos, el océano, los árboles, la tierra, almacenan carbono. De hecho, la pesca de arrastre, por ejemplo, cuando, aparte de llevarse el coral y todo tipo de especies marinas que hay en el fondo, levanta el carbono que está acumulado en el sustrato marino. Entonces, estas medidas que están proponiendo son completamente inverosímiles. Primero, porque no tienen suficiente recorrido tecnológico. Y segundo, porque también impactaría mucho por el costo de la producción y del transporte y serían más emisiones todavía. Recordemos que además, el tema medioambiental ahora mismo en Argentina debe preocupar mucho, porque ahora mismo, en este momento, hay incendios en nueve provincias argentinas en este mismo momento. Y recordemos que Argentina es uno de los países más desforestados del mundo y sin árboles y con emisiones de carbono altas, el ciclo vicioso es fatal. Por lo tanto, podemos ver una Argentina devastada y que sufra un gran colapso medioambiental convirtiéndose en un desierto o sufriendo las inundaciones que pueden dejar a la gente de Formosa y de las ciudades costeras a hasta casi dos millones de argentinos sumergidos bajo el mar. Por no hablar de Chile o de Brasil, que también perderían millones de personas su casa por el nivel del mar. Según se ha conocido, Argentina expresó en secreto a la ONU que las dietas a base de plantas no garantizan por sí mismas la reducción o el control de las emisiones relacionadas. Básicamente, que Argentina quiere seguir produciendo ganadería. Si bien esto es ciertamente debatible, las evidencias científicas muestran que la ganadería intensiva es responsable de hasta el 15% de los gases de efecto invernadero. Pero, como digo, es debatible porque el transporte, la refrigeración y el almacenamiento, ya sea de la carne o la verdura, juegan un papel fundamental en las emisiones. Claro, ahí de todas maneras, permíteme mientras te tomas un vaso de agua, lo hablábamos con Libs y creo que Damián Marino también, Olson, lo que han hecho con el impenetrable es quitarle oxígeno al aire y eso produce también el efecto. No es que quememos y hagamos solo emanaciones de carbono, sino que también le quitamos al aire lo que el aire tiene porque no será igual que la Amazonía, pero el impenetrable se quema y eso cambia la composición del aire en toda la Argentina. Efectivamente, tenemos que recordar que el 20% de la selva amazónica era parte de Argentina. Estamos hablando de que lo que se conoce como el Amazonas Occidental fue arrasado en el norte y, como bien dijo Alejo Lipstick en un otro programa anterior, el carbono es una sustancia que ni se construye ni se destruye, se transforma. Entonces, lo que quitas de un lado lo pones en otro. ¿Y qué tenemos con los acuerdos medioambientales? Bueno, vemos que los acuerdos no se están cumpliendo, no se está cumpliendo el Acuerdo de París, que se dijo que se iban a bajar las emisiones de un 22% respecto a 1990, en 2020 se ratificaron que en 2030 la reducción respecto al nivel de 1990 debía alcanzar el 55% y entonces ahora viene y luego se dijo que en 2050 hay que ser neutro los países ricos de cero emisiones sí o sí. Entonces, esta nueva cumbre ¿qué viene a decir? Esta nueva cumbre viene a ser la cumbre de las cumbres que de hecho el secretario de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho una cosa muy importante a pocos días de la cumbre, ha dicho que o se multiplican por 7 los esfuerzos que se están haciendo o vamos a llegar a superar el grado y medio de temperatura sí o sí y que como mínimo o sea, habría que llegar a multiplicarlo por 4 para no superar los 2 grados. si se pasa un grado y medio se mueren todos los corales y ya viviríamos una catástrofe y si se pasan o si se ya alcanzan los 2 grados ya hablamos de que es irreversible ya hablamos de que la humanidad ya se enfrenta a una situación muy complicada. ¿Eso planteado hacia 2050? ¿Eso planteado hacia 2100? No lo repetí de nuevo que quedó ahí para reforzar la idea. Sí, o sea, el secretario de la ONU ha dicho que o se multiplican por 7 los esfuerzos de ahora mismo que se están haciendo, o sea, si ahora mismo se han vuelto a ratificar con el Acuerdo de París que si emisiones neutras en 2050 han dicho que o se multiplica por 7 o se va a pasar del grado y medio de temperatura y que si por lo menos no se multiplica por 4 entonces vamos a alcanzar los 2 grados de temperatura y ambas situaciones son catastróficas y realmente son muy realistas pero alcanzar los 2 grados sería irreversible. Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo Argentina es el sexto país en términos de superficie cultivada y lamentablemente va a superar ese récord y por lo tanto Argentina es también uno de los 10 países con mayor pérdida de meta de bosques entre 2000 y 2015 es decir, Argentina se está convirtiendo en un desierto y va a ser un país en el que no se pueda respirar porque no va a haber árboles. Entonces, en este sentido no podemos olvidar el modelo de sistema mundo del sociólogo Immanuel Wallerstein en el que los países ricos cumplen un papel neocolonial, extractivista, destructor del medioambiente como es el caso de España que es el tercer país de la Unión Europea que más contribuye a la deforestación tropical a través del comercio internacional. Después de China, la Unión Europea es la mayor responsable mundial de deforestación y recordemos que los bosques juegan un papel fundamental en la absorción y en el procesamiento de carbono. Por tanto, deforestación, más emisiones altas de carbono, un ciclo vicioso muy negativo. Por si fuera poco, Néstor, sumado a todas estas expresiones secretas días antes de la cumbre, la cumbre está bañada por la desigualdad. Vamos muy mal. La pandemia ha provocado que como no, que no pueda haber una representación equitativa de las distintas delegaciones por temas de vacunación. Es decir, como es lo sabido, aquí en Europa no se acepta la vacuna rusa ni la China y de que está vacunado la mayoría de los países latinoamericanos o los países de África, pues con esas vacunas. Por lo tanto, los países que más van a sufrir el cambio climático, los países que más expoliados y deforestados han sido por las potencias occidentales son los que no van a tener representación. Por lo tanto, la cumbre ya empieza muy mal. Y eso también nos recuerda que el coronavirus es también un problema medioambiental que ha aumentado más las diferencias de clase y que, por ejemplo, mientras que en España somos 47 millones de habitantes, ya vamos por la tercera vacuna y tenemos casi un 80% de la población vacunada, países africanos con una población muy similar al nuestro como Argelia, apenas tienen un 11%, Kenia al 3% y Uganda no llega ni al 1%. Entonces, vemos que esta cumbre ya empieza muy mal y sin la representación de una multitud de países que son los que de verdad, verdaderamente, deberían estar ahí. Y diría más, diría más, esta cumbre, como bien ha dicho el Grupo Confederado Españal de Ecologistas, Ecologistas en Acción, no es una cumbre ya ni siquiera por limpiarse la cara. Es una cumbre de desesperación porque hasta los ricos, hasta las élites, se están dando cuenta de que es que el mundo va a ser invivible hasta para ellos en sus búnkeres. Porque estamos hablando de que ya la situación es realmente desesperante y todos sabemos que se están obviando, que no se están cumpliendo los compromisos y por lo tanto hay cierta desesperación entre los líderes mundiales en esta cumbre. Para culmo, como hablabas bien al principio, en Europa estamos teniendo unos problemas de abanestecimiento energético brutales. Ya los servicios secretos de media Europa lo avisaron hace meses y ahora ya lo ratifican los gobiernos. En Austria, por ejemplo, están repartiendo folletos de que guardes agua y víveres que en Europa se va a quedar sin electricidad este invierno por lo menos unos días. Y eso ya lo hemos explicado en otros programas, que sí, que Rusia utiliza su gasoducto como arma geopolítica, que China ahora mismo tiene una demanda brutal de energía, entre otras cosas, porque por el cambio climático, y esto no se comenta, Asia y Norteamérica están sufriendo una ola de fríos sin precedentes. Entonces eso está provocando que todavía, aparte de que están en su carrera por conseguir la supremacía geopolítica mundial, estamos hablando de que ahora mismo la situación es tan complicada que es que hay racionamiento de gasolina en China o que no llega gas a Europa porque se lo queda todo en China. Entonces, estamos en una situación realmente difícil que además nos demuestra que el problema ya no es solamente la contaminación, que es que el problema es el modelo. No hay suficiente capacidad de producción para todos y eso, por eso hace falta energías renovables, que no sean contaminantes y que además den soberanía energética, algo que además remodelaría el tablero político mundial porque se acertina, aunque fuese unas centrales nucleares pequeñas, más reactores, porque está claro que la transición energética no se puede hacer solamente con renovables, por mucho que se diga, es ser completamente irreal. Hace falta un sustento de una energía base mientras hacemos la transición. Recordamos que la energía nuclear no da emisiones de carbono y que ahora con las nuevas centrales nucleares de cuarta generación se pueden reciclar y reutilizar los componentes contaminantes, lo cual quita gran parte del problema que hay. Entonces, por otra parte, vemos que aquí en Rusia está habiendo problemas con el gaseoducto porque no pasa por Ucrania, Merkel antes de irse ha querido dejar claro de que no va a permitir que ese gaseoducto que recordemos conecta Alemania con Rusia se convierta en un arma geopolítica, a todo esto recordemos que sigue habiendo una guerra en Ucrania entre fuerzas separatistas prorrusas y fuerzas ucranianas. Entonces, a todo esto ¿qué está pasando? Tanto consumo energético y tanta falta de gas, tanta falta de gasolina que se está consumiendo ingentes cantidades de carbón. Sí, ese carbón que provocó la gran niebla de Londres en el año 52 causando la muerte de 12.000 personas que es un hidrocarburo el más contaminante, contamina el doble que el gas, se está empezando a dulcear de manera alarmante. Y claro, es curioso porque en el momento en el que más compromiso medioambiental vemos que aunque sea por razones coyunturales está habiendo una mayor contaminación y un mayor uso de hidrocarburos. Todo esto por cuestiones geopolíticas, etc. ¿Cómo será que el diario Le Mandebeth publicaba ayer que Merkel habría pactado un secreto con Macron incluir la energía nuclear en la taxonomía verde de la UE porque es lo que digo, es necesaria para cometer la transición. Y hasta incluso no tenemos miembros del oficialismo en el CONICET que defienden este modelo. es realmente preocupante lo que está pasando porque hemos visto que el cambio climático no es solamente calor, si bien en 2020 en la base argentina de Esperanza de la Antártida justamente investigadores argentinos registraron la temperatura más alta registrada nunca en la Antártida, 18 grados, también estos últimos seis meses han sido los más fríos de la historia de la Antártida en donde se superaron los 111 grados bajo cero Celsius en una tormenta que se formó en el Océano Pacífico en 2018 y en agosto de este año se alcanzó una mínima de 93 grados bajo cero en la Antártida. Todo esto, el derretimiento y las masas de frío hacen que viajan a miles de kilómetros y terminan con inundaciones en Argentina con tornados que nunca se habían producido en España sin ir más lejos tenemos el caso de Texas el segundo mayor estado de Estados Unidos que en pasado febrero recordemos que 2,7 millones de texanos se quedaron sin luz en un estado de 30 millones de habitantes porque no estaba preparado para esas condiciones meteorológicas excepcionales y es que ya un estudio dice que esta generación la de estos hijos va a sufrir tres veces más desastres climáticos que sus abuelos tres veces más tornados tres veces más inundaciones tres veces más sequías por lo tanto la situación es muy delicada y lo que vemos es que no hay un compromiso medioambiental serio Alejandro vos sabés que ayer hablando con dos cosas hablando con Olson me contaba que no sé en qué país de África ya se está trabajando de noche porque es imposible trabajar de día o sea los trabajos que se hacían de día comienzan a hacerse de noche también bajo una bajo un calor asfixiante de noche con lo cual haría imposible trabajar de día y la otra que quiero decirte es que hay un saludo de Chelo de Berizzo para la referente Alicia Castro quien te quiere saludar Alejandro Alicia como te va buenos días bien buen día como están escuchando con mucha atención a Fonseca el joven digo porque también tenemos a su padre entre nosotros que también es joven en la Internacional Progressive no pero joven no es particularmente un elogio es una es una descripción este lo lo es muy interesante lo que está diciendo Fonseca y ojalá permear el discurso de la política que no toma en cuenta ni en Argentina ni en la región ni en el mundo no toma en cuenta la gravedad de la crisis medioambiental de la emergencia medioambiental a nosotros nos lo advirtió la Internacional Progresista Noam Chomsky en la Cumbre Mundial del año pasado recuerdo que la próxima Cumbre Mundial de la Internacional Progresista va a ser en Tierra del Fuego y bueno te esperamos te esperamos Fonseca para que sí y poder saludar personalmente y conocer a ustedes y a Andrés Dacharito y además queremos hacerlo en la provincia de Tierra del Fuego donde vamos a estar cerca de esta cuestión del colapso medioambiental Chomsky dijo que estamos más cerca que nunca del apocalipsis esa es la palabra apocalipsis vos te referiste al antropoceno que también es como si los mandatarios del mundo no se enteraran en qué periodo estamos viviendo y además como señalamos siempre los problemas ambientales no son cuestiones estrictamente climáticas son problemas socioambientales porque como vos dijiste recién muy bien afecta en especial aunque ya le llegó al búnker de los superricos recién me manda una amiga de Sicilia una noticia de que hay alerta roja en Sicilia hemos visto los autos flotando en el agua en Catania por ejemplo los incendios en Córdoba es decir cuando yo participaba en eventos gremiales hace 40 años ponele y los suecos hablaban del cambio climático los norteamericanos aún los sindicalistas no querían cortar emisiones ni querían tratar el tema del carbón es decir por intereses económicos por sobre la vida ¿no? porque eso es lo que hay que entender como vos decías antes Fonseca es una cuestión del sistema el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana ¿no? entonces esto es lo que espero que se pueda discutir en la cumbre de Glasgow Argentina está enviando una delegación ¿sabes de cuántas personas? ¿sabes de cuántas personas? a ver 100 personas hay una delegación de 100 personas yo la verdad es que nunca he visto una delegación tan nutrida a ninguna cumbre de ningún país del mundo pero bueno allí estaremos y espero que se aborden estas cuestiones porque Argentina que es uno de los países del mundo que tiene más soja transgénica de hecho fue el primer país de la región bajo el mandato de Menem con Felipe Solá como director del área se autorizó la soja transgénica la soja transgénica como sabemos trae consigo el glifosato la contaminación etcétera y ahora es el primer país del mundo en aprobar el trigo transgénico el trigo Hb4 y ya se han sembrado 50.000 hectáreas aunque son completamente bioceres sigman aunque son completamente innecesarias para el consumo y además es rechazado por Europa por ejemplo se está tratando la cancillería argentina está tratando de que Brasil lo compre pero hay muchísima resistencia y esta sojización obviamente ha corrido la frontera eliminando especies animales pueblos originarios que luego son demonizados como consecuencia de este círculo vicioso así que bueno quería agregar mi preocupación comentando lo que has dicho es que se tiene que hablar Alicia porque como he dicho en el informe del EPC la conclusión y por eso han intentado secuestrar el informe que esto es muy grave que han intentado secuestrar el informe brevemente porque sé que tenemos poco tiempo ¿cuál es el informe que se ha secuestrado? ¿quién lo escribió y quién lo secuestró? No se llegó a secuestrar se han hecho presiones secretas de delegaciones de gobiernos incluido el argentino no se sabe tanto de esta administración como de la anterior porque cada país quiere garantizar pues obviamente sus exportaciones sus modelos productivos entonces básicamente por ejemplo lo que te comento es que Argentina negaba que haya que reducir la producción cárnica porque obviamente Argentina interesa tener una exportación cárnica Arabia Saudí por ejemplo decía que no prefieren hacer un modelo que sea para atrapar carbono pero sin reducir emisiones porque obviamente no quieren dejar de vivir del negocio del petróleo entonces todo esto han sido presiones en secreto que han salido a la luz ha habido varias filtraciones meses anteriores sobre los barradores del informe final y finalmente ahora unos días antes cuando ya estaba el informe hecho se enteraron por lo visto las delegaciones de los países y presionaron para que el veredicto que dice justamente lo que estamos diciendo que el capitalismo es incompatible con la supervivencia humana justamente querían secuestrar cambiar ese final hasta el punto de que ha tenido que salir el jefe uno de los jefazos de la ONU a decir que no que los científicos no reciben presiones y que son completamente independientes porque es que se ha puesto en cuestionamiento la independencia bueno y con todo derecho del organismo internacional más importante que tenemos hay pocos líderes mundiales que han abordado la cuestión en profundidad uno es Perón uno fue Perón en su famosa y anticipatoria Carta de los Pueblos otro claramente fue Fidel y otro Hugo Chávez claramente Mujica también es un gran de Mujica también le tenemos que mucho cariño en este programa y como bien has dicho estos son problemas sociales Alicia efectivamente no son medioambientales perdón quiero dejar de mencionar a Chávez que decía que si el capitalismo continuaba depredando y afectando el clima como lo estaba haciendo hacían falta tres planetas tierra para sobrevivir efectivamente y el problema es que como tú dices son problemas sociales y recordemos que la Antártida es Argentina y que las ciudades costeras que van a ser sumergidas por el nivel del mar son gente que va a perder su casa y desplazamientos vos sabes que Alejandro te interrumpo te interrumpo un cachito ayer hablábamos con Andrés Dacharí te interrumpo y vamos cerrando con Andrés Dacharí justamente que nos contaba que ayer en Tierra del Fuego hacía 7 grados y lo que está trabajando él con Melella o sea el gobierno de Tierra del Fuego es mostrar esto la cercanía que tiene el territorio a la Antártida más cercano el país que está más cercano y la isla es Tierra del Fuego hay una preocupación constante en el gobierno de Tierra del Fuego sobre este tema que claro como es una provincia que está lejos del centro son temas que no se consideran te doy un minuto de cierre y nos tenemos que ir Alejandro pues nada que no creo que nos olvidemos del otro polo en el Ártico también pasan cosas por ejemplo los bancos JP Morgan City Barclays etcétera prestaron 267 mil millones entre 2016 y 2020 a petroleras y empresas de hidrocarburos para proyectos extractivos en el Ártico o sea esto se hablará en la cumbre de Glasgow se paralizarán estas prospecciones o los acuerdos los tratados de libre comercio y bueno y el Fondo Monetario Internacional etcétera como hemos visto en esta execrable intromisión del embajador estadounidense en la política argentina van a definir cuáles son las políticas productivas y ecológicas que tienen que seguir los países en ese sentido vemos que esta cumbre de Glasgow yo a mi humilde opinión va a ser un fiasco creo que realmente hay desesperación por algunos líderes mundiales creo que hay otros que realmente están concienciados aunque sea a medias pero creo que sobre todo ricos pobres capitalistas socialistas socialdemócratas están dando cuenta de que el problema es muy grave y que se están viviendo ya las consecuencias y esto es solamente un preludio de algo mucho peor que se viene Alejandro como decía Néstor Picone hace un ratito que todo tiene que ver con todo estamos tratando de que algún dirigente latinoamericano en la cumbre mencione el papel que han tenido las revelaciones de Julian Assange en cómo se afecta el clima en los tratados internacionales en estas cláusulas secretas a las que vos hacías referencia él las ha revelado en cientos de cables y documentos de Wikileaks y por eso entre otras cosas mientras los líderes mundiales salen sin decir la verdad y sin hacer nada al respecto de la emergencia climática este héroe de la verdad que es Julian Assange está en una prisión de alta seguridad en Belmash por haber democratizado la verdad y por haber revelado cosas tan importantes como estas así que sería muy importante lo están tratando de extraditar a Estados Unidos para darle una condena de 175 años por haber revelado los crímenes de guerra la corrupción el espionaje mundial y los atentados contra nuestro planeta tierra así estamos así estamos son héroes sin capa los que las personas de verdad como Julian Assange que han sacrificado su vida para para intentar democratizar el mundo porque como como bien dices mientras haya tratados libres de comercio mientras haya páginas que no leamos de que se está vendiendo la soberanía nacional por un puñado de dólares no podemos hablar de que haya democracia en ningún país del mundo así es y así cerramos este espacio de subversivos desde Madrid con Alejandro con la participación de Alicia Castro y quiero reivindicar el trabajo que venimos haciendo desde la Internacional Progresista y en este programa que se ha instalado se ha ido instalando a partir de las voces de todos los columnistas el tema socioambiental como un tema central y esto es importante porque no muchos lo toman desde ese lugar y es un esfuerzo también nuestro para tratar de buscar la forma el relato que más llegue a la gente cuando esto está contrapuesto a una hegemonía mediática que oculta el tema Alejandro muchísimas gracias hasta la semana que viene un placer como siempre un abrazo un abrazo Gracias.